¿Cómo están cracks? La afición culé sigue resentida con Neymar. Ayer durante el GAMPER, un sector de la grada le dedicó este cántico al brasileño. A Neymar parece que esto le importa muy poco. Él se la está pasando genial en Francia con sus inseparables amigos. Y según reporta un diario chileno, tanto Neymar como Dani Alves quieren que otro amigo se les una. Ni más ni menos que Alexis Sánchez. Vente al PSG sería el mensaje telefónico de los brasileños al jugador del Arsenal, publica El Mercurio. Recordemos que Alexis ha sonado y mucho para el PSG, pero como regresó a los entrenamientos de su equipo, digamos que el tema se ha quedado un poco olvidado. ¿Qué les parece? Hoy la prensa en España publica que gente del Barcelona viajó a Inglaterra a negociar por Coutinho. No sabemos si sea cierto porque lo mismo publicaron hace varios días, ¿se acuerdan? Y no ha pasado absolutamente nada. Hoy la novedad en este tema es que el club querría que Coutinho esté presente en el Clásico del próximo sábado por la Supercopa de España, pero en el palco. Todavía sin jugar, pero ya presentado como refuerzo. Vamos a ver qué pasa. Les recuerdo, no hay fecha de fichaje, mucho menos fecha de presentación. Hay que esperar a un anuncio oficial. Se sigue hablando también de que podría llegar Seri, el jugador del Niza, pero lo mismo, nada concreto aún. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marifer y este es el Rewind de Roberto Mancini. Comenzó su carrera de entrenador en la Fiorentina. Luego pasó por la Lazio y el Inter de Milán. Tras su paso por Inglaterra se fue al Galatasaray. Y luego regresó al Inter, donde estuvo dos temporadas. Ese fue su último equipo, antes de llegar al Zenit de Rusia, su actual club. Mancini tiene 52 años. Nació el 27 de noviembre de 1964. Yo soy Marifer y nos vemos en el próximo Rewind. Cristiano Ronaldo prácticamente trabajó para Pep Guardiola y el Manchester City. Fue de gran ayuda para sus ex archienemigos. ¿Cómo estuvo eso? Pues es que Cristiano convenció a un compatriota suyo para que fichara por el City, Bernardo Silva. Cristiano y Nani me dijeron que Manchester era una ciudad excepcional, pese a que mucha gente me decía que no me gustaría. Me dijeron que los dos clubes son increíbles y que disfrutaría mucho en la Premier, ya que es la mejor liga, los estadios están siempre llenos y la gente ama el fútbol. Así que Pep, si estás contento con tu nuevo fichaje, ya sabes a quién agradecerle. Y para despedirnos, un agente croata dice que el Bayern Múnich no quiso pagar 24 millones de euros por Neymar en 2010 porque creyeron que era demasiado joven. Arda Turán estaría pensando en regresar al Atlético de Madrid, donde tuvo sin duda sus mejores temporadas. Mario Balotelli fue multado en Italia por conducir un Ferrari a 200 kilómetros por hora. George Thomas es nuevo jugador del Leicester City, llega del Coventry City. Eso es todo en este video cracks, muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos tu like y por suscribirte si no lo has hecho. Nosotros nos vemos en el próximo video.